Hola muy buenas tardes compañeros en estudio, bueno les cuento que enlace con la comunidad se trasladó hasta el barrio Chapinero en toda la etapa 3 de nuestro distrito de Barranca Bermeja, donde una vivienda así como lo podemos ver en imágenes quedó totalmente destruida a raíz de las fuertes lluvias ocasionadas en los pasados días. Pero para eso me encuentro con el propietario de esta vivienda, él es Leonardo Pinzón, quien nos va a contar qué fue lo que pasó en estos pasados días y por qué quedó su vivienda de esta forma. Las aguas, me dañaron, me pudrían los palos y se vino a tierra. ¿Aquí con quién vivía señor Leonardo? Mi señora y mis dos hijos. Bueno cuéntenos, qué fue lo que pasó ese día que llovió. Pues estábamos acostados cuando tocó pararnos porque la casa se vino a tierra. ¿Se vino, se desplomó? Sí, de un momento a otro empezó a estar aquí a los palos y cuando se sintió que vino a tierra. ¿Cómo fue ese momento específicamente cuando les tocó salir? En el momento no nos dimos de cuenta porque cuando estábamos arriba y la perrita nos avisó que ya la casa había caído. ¿Qué fue lo que perdió aquí en su vivienda? Pues las camas, muchas cositas así. La ropa, descríbanos, ¿qué fue lo que perdió? Ropa, cama, sí, pues casi como ustedes ven. Prácticamente perdió todo, el electrodomésticos, la ropa, la cama, todo se mojó. El agua nos dañó todo, sí señora, porque escampó como a las 11 del día y día siguiente. Por parte de enlace con la comunidad también estamos haciendo un llamado a todas las entidades competentes, a todos esos barranqueños de buen corazón que quieran de pronto aportar algún granito de arena para que usted pueda reconstruir su vivienda. Hagamos esa invitación, ese llamado para esas personas. Pues la persona que tenga corazoncito bueno, por favor que nos colabore con algo. ¿Usted actualmente cuenta con recursos? Nada, en este momento pues yo estoy transportando una moto, soy pirata. Me imagino que se debe sentir muy mal señor Leonardo, pero por parte de enlace con la comunidad hacemos ese llamado, número telefónico en donde nos podamos contactar para ayudas. El 300-373-8116. Bueno, esa es la invitación que hace el señor Leonardo Pinzón. Él es un barranqueño que perdió su vivienda a raíz de la fuerte lluvia los pasados días, así como lo podemos ver. Esta es la situación que se vive aquí en el barrio Chapinero, en la etapa 3. La vivienda quedó totalmente desplomada, no tiene una vivienda digna, la cual vivir con sus dos hijos y junto a su esposa. Ese es el llamado que hacemos por parte de enlace con la comunidad a todas esas entidades y a todas esas personas que quieran ayudar para que él pueda reconstruir su vivienda y vivir dignamente con sus familiares. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.